Señores, tengan ustedes muy buen día. ¿Cómo lo pinto? Yo es Mario López. Acá, desde mi departamento. Voy a hacerle un video. Permítame que no he salido en cámara, pero ya voy a... Y se quedan aquí un poquito de sudor. Me decía un seguidor anoche, ayer me decía un seguidor, que él había visto un video mío que él no entendía casi nada de lo que yo le decía. O que no le explicaba muy claramente. Voy a explicarle a él, y pues lógicamente yo lo generalizo, lo subo a mis redes. Ya saben, pues en la Feria del Pintor te dan precios, mis redes sociales. Pero él me preguntaba los usos de la coronal o resina estirena. Esto es un video que ya tiene más de 8000 reproducciones, pero lo voy a volver a repetir de una manera más lúdica. Esto es una resina que lo llamamos acronal, al 50% de solio. No se me confunda, resina estirenada, resina vinilacrílica o acronal es lo mismo. Es decir, esto es un impermeabilizante. Es un producto químico que se produce en un reactor con un ácido estireno. Esto es un ácido estireno, el cual produce acronales del 50, 60, puede ser del 10 al 60% de sólidos. Y sus sólidos los da la producción y la marca. Compren una marca de buena calidad. Él me preguntó que le enseñara cómo se usa. Mira, ¿cómo lo uso yo? Yo, Mario López, en 25 años de experiencia. Primero, este producto es diluible en agua. Cuando yo hablo de diluir en agua es que se le agrega agua, como una pintura, tal cual como si estuvieras diluyendo un vinilo. A esto se le agrega agua. Igual la brocha hay que lavarla porque ya queda muy, se pega, se daña la brocha. Esto, yo, lo primero que hago para impermeabilizar es que yo cojo un cuarto y lo diluyo 4 a 1. Es decir, yo, cuatro partes de la cronal por una parte de agua en un recipiente. Yo tengo una superficie que está húmeda, que tiene húmeda por capilaridad, por nivel freático, porque sube. Yo debo de levantar, de tumbar, como lo quieras expresar, rasquetear, tumbar y cojo esta dilución 4 a 1 y le aplico con una brocha que quede bien impregnado, que quede bien impregnado y lo dejo secar. El éxito está en dejar secar. Esto hace una barrera. Yo le diría que al menos le diera 24 horas de secado. Y de ahí para arriba ya puedes estucar, ya puedes un estuco de buena calidad y ya puedes pintar. Si le puedes dar dos manos, excelente este producto, 4 a 1, diluido 4 a 1. Bueno, ese es uno de los usos para impermeabilizar o un uso. Número uno, impermeabilizante de humedades. Este es un gran impermeabilizante. Dos, yo lo utilizo, lo he utilizado para el mejoramiento de pinturas de mala calidad. Por ejemplo, los vinilos son tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Estos son lavables, no necesitan acronal. Pero si tú quieres mejorar un tipo 2 a un cuñete de 5 galones, ojo, a un cuñete de 5 galones, yo le agrego un cuarto de este acronal. Ojo, un cuarto de este acronal y le mejoro su lavabilidad, porque esto hace una barrera, hace una película. Igualmente, si yo tengo un vinilo tipo 3, yo a un cuñete de 5 galones le agrego dos cuartos de este acronal para mejorarle su lavabilidad. Yo siempre he dicho técnicamente que si yo tengo para comprar los dos cuartos de esto, para agregarle a un tipo 3, a un tipo 3, mejor compro un tipo 2. Este es el segundo uso que yo le he dado a este producto. Vamos a dar el tercer uso. El tercer uso, que es muy fundamental, muy bueno, que yo se lo enseñé hace poco a una persona, es mejorar los morteros. Es decir, si usted necesita tapar un hueco muy grande que lo va a hacer con mezcla, que no lo puedes hacer con yeso ni con estuco porque es en un piso. Si tú tienes unos orificios, unas grietas inmensas, yo te doy el consejo del tercer uso que yo le he dado a este producto. Coges dos de arena, ojo, coges una de cemento, bien, ojo, esto le pasó a un joven que estoy tratando con él. Sí, dos de arena fina, uno de cemento y esto, en vez de agregarle agua, yo diluyo esta resina 50 y 50, es decir, 50 de este acronal resina con 50 de agua y le echo esa aguame, agua acronal a esta mezcla. Y esto, como se me vuelve como un estuco, tapo estos huecos, pero se me olvida algo importante. Antes de, puedo, esa agua acronal, 50 de acronal, 50 de agua, uno a uno, lo que llamo uno a uno, se lo aplico con una brocha al huequito para que esto le ayude a dar más adherencia, más adherencia a esto. Entonces, tercer uso, me sirve para tapar huecos con arena y cemento, se endurece de tal forma que yo lo he comprobado. Ese es el tercer uso que le doy. Cuarto uso, cuando yo voy a hacer, cuando yo voy a estucar, cuando utilizo estucos en polvo, ojo, estucos en polvo, como ustedes saben que Impadoc es una marca muy poderosa aquí en Cali, yo, los estucadores le agregan esta agua, pero también lo diluyen 4 a 1, es decir, ellos cogen agua acronal, yo lo he hecho, lo puedes hacer como, pero me preguntaste que como lo hago yo, yo cojo un galón de acronal y le agrego un cuarto de agua y ese aguacronal o ese acronal diluyo lo tengo en una vasila independiente y le voy agregando al estuco que voy preparando, poquitos, no tengo la medida exacta, ellos le van agregando poquitos porque esto le da adherencia, le da flexibilidad, que no se le seque tan rápido el estuco, ese es el cuarto uso que yo le he dado a este producto, el mejoramiento de estucos en polvo. Quinto, yo lo he usado, si tú vas a fundir una terraza, una plancha, no sé como lo quieras llamar, voy a cambiar de marcado porque ya estamos, aquí tengo suficientes, perdón, que salga de forma, voy a sacar un marcador nuevo. Quinto uso, si yo voy a fundir una plancha, como lo llamamos aquí en el valle, ojo, plancha, terraza, culata, como le digas, este muchacho le llama, se me fue, pero ya lo recuerdo, si yo voy a fundir, cierto, con concreto, este producto, yo lo he utilizado, un galón, ojo, en cuatro galones de agua, cuatro de agua, esa mezcla de cuatro galones de agua y un galón de acronal, me sirve para ir agregando a las cochadas que voy preparando, esas cochadas de cemento, arena y agua, esto lo que hace es ayudar a impermeabilizar la terraza, el concreto, esto es una gran ayuda para impermeabilizarlo, pero él me está preguntando exactamente, un galón le agrego cuatro de agua, o sea, yo cojo una cubeta de cinco galones vacía, baseo el galón de este acronal de buena calidad y le agrego cuatro de agua y, de pronto, si estoy usando un trompo, yo le puedo agregar al trompo un galoncito de este agua acronal de esta leosión, para que le ayude a impermeabilizar la terraza, quinto uso que se le da a la acronal. Pero fundamentalmente este producto es la materia prima de los vinilos tipo 1, es decir, este tipo de resina lo utilizan aquellos productores de graniplas, estucos, venecianos, pintura, o sea, es un producto y el último que te voy a decir que lo vi hacer y no lo he hecho es, lo usan de pegante en cartón. Y Invesa le vende a Cartón Colombia cargotanques de este producto, pero al 20% para pegar carbón. No sé si hay fin más claro en el manejo de qué es lo que hago yo con el acronal. Un abrazo para ustedes, Dios los bendiga.